Buenos días chicos, nuevo día, no he grabado nada del trayecto, bueno un poquito del trayecto, hemos salido muy temprano del hotel, del Arenal y ahora estamos ya en las cataratas, bueno en Río Celeste, que vamos a hacer esta ruta al final, no vamos a ir a Monteverde porque ha sido imposible y aparte era también un bosque húmedo, ya lo vimos ayer cuando subimos al Cerro Chato, así que dijimos, hemos decidido que solo nos daba tiempo a una cosa y hemos venido a Río Celeste a hacer esta ruta que dicen que es muy suave también y después de la paliza de ayer, pues fue increíble, pues eso. Hemos tardado unas dos horas en llegar aquí, estamos en la entrada del Parque Nacional de Río Celeste, esta es la entrada, antes de comenzar la travesía pues hemos parado a desayunar en este sitio justo la entrada y conectarnos al wifi y hacer todas las gestiones porque luego después de hacer esta ruta nos vamos ya para San José para dormir cerca del aeropuerto y salir mañana, no nos ha dado tiempo, el planning que teníamos establecido nos hacía ir a Monteverde pero no nos ha dado tiempo a nada y al final hemos decidido pues eso, por lo menos donde estamos, pues ver y disfrutar un poco de todo, de las actividades y todo lo que podemos ver. Y eso, ahora vamos a hacer la ruta esta por Río Celeste, hemos pillado buen tiempo y esperemos que nos acompañe y de momento eso, os iré informando de todo. Muy contentas porque hoy parece que están saliendo bien las cosas, ayer fue un poquito caótico, pero están saliendo bien. Vamos, os voy contando. ¡Gracias! ¡Gracias! Así quedaron mis zapatillas después del ascenso a Cerro Chato. Va a ser su última ruta, con esta has hecho el Camino Santiago, Tailandia, todas las aventuras así de montaña y viajes las he hecho con ellas, así que creo que las jubilo con esta ruta de Río Celeste. Muéstranos el camino. ¿Por qué pones este acento de mexicana cuando no estás en México ni eres mexicana? No lo sé. Así soy yo, ¿no? Así soy yo. Bueno, comenzamos ya la ruta entrando a Río Celeste, al Parque Nacional Volcán Tenorio, que es la entrada, aquí veis el carterito. Nos han dicho que son, ¿cuántos kilómetros? 6, que no me acuerdo, 6. 2, sí, 3, 3 y 3 de vuelta, sí. Son como, aquí no lo pone, ¿no? Una hora y media de ida y una hora y media de vuelta. Vale, empezamos aquí los teñideros y la intención es llegar hasta el mirador. Bueno, luego, veis, ah, bueno, la entrada, no la entrada a la catarata, hemos entrado por el otro lado. Hemos entrado por la catarata. No, perdonen, hemos entrado por la catarata y vamos a ir hasta el mirador y Laguna Azul. No sabemos si vamos a llegar hasta los Borbollones, aunque nos han dicho que de la Laguna Azul a los Borbollones y los teñideros son solo 50 metros. Cada cosa. Que así, o sea, que ya está medio hecho. En teoría es eso, una travesía de unas 3 horas ida y vuelta, no tan difícil como la del Cerro Chato. Así que, bueno, estamos bastante animadas porque no creemos que vengamos a sufrir. Venimos a pasear. Os voy enseñando el bello paisaje. Nosotros necesitamos más de esperanza y deseos. Nosotros necesitamos más de esperanza y deseos. Nosotros necesitamos hacerla a través de la noche. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar ya a la catarata de Río Celeste y mirad que impresionante. ¡Gracias! 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 Como veis, estoy sudando viva. Esta ya es la segunda parte. Es el mirador del Parque Nacional del Volcán Tenorio. Justo después de las cataratas que acabáis de ver, a 780 metros encuentro este mirador y podéis ver toda la jungla de este volcán, que como veis es súper bonito. ¡Gracias! Sé que mis adjetivos siempre son... es muy bonito, es precioso... ¡Es increíble! Es increíble, pero es que no tengo palabras realmente para... ¡Mágico! Mágico también. Pero es que no tengo palabras para describirlo, la verdad. Bueno chicos, final de este viaje, ya hemos acabado la ruta por el Río Celeste. La verdad que muy bonito, sobre todo la parte de la catarata. Y como estamos bastante cansadas de la ruta de ayer, de Cerro Chato y nos quedan todavía muchas horas de conducción, hemos hecho hasta el mirador, luego hemos bajado un poquito más y ya nos hemos vuelto porque, ya os digo, tenemos que... nos esperan 4 horas de coche. Sí, ha sido maravilloso este viaje, no os voy a grabar nada más porque lo que queda ya es carretera y... carretera y noche en el aeropuerto prácticamente. Haré un vídeo de consejos y tal y también quería dar un mensaje a las chicas porque lo comenté ayer que la verdad que ha sido un viaje un poco complicado para dos chicas solas, ¿no? Sí, un poquito. Un poquito, sí. En la zona caribe peor. Peor. Porque la verdad que las chicas cada vez tenemos... bueno, cada vez hay menos dificultades pero siempre hay muchas dificultades, sobre todo una chica sola ya ni os digo, pero dos chicas solas también y más que nada porque te sientes un poco intimidada, no me gusta mucho la reacción que tienen ciertas personas cuando ven chicas solas, es como uy... Pero bueno, os animo a que lo hagáis, a que salgáis de la zona de confort y que al final sea normal ver viajar a chicas solas. Un besazo chicos, espero que os hayan gustado todos estos vlogs, vais a tener vídeo de consejos, vais a tener varios vídeos sobre este viaje a Costa Rica y ya sabéis que si queréis seguir viendo vídeos de este tipo, darle like aquí abajo, dedito hacia arriba, suscribiros a mi canal y nos vemos a la siguiente. Chau. 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 Chau.